Bendiciones, te saluda el Pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. Gracias por tu sintonía, gracias por conectarte a nuestro podcast y esperamos que seas de gran bendición para tu vida. Si deseas bendecir este ministerio o deseas conectarte con nuestro ministerio, nos puedes visitar a nuestra página de internet unllamadounamision.org Será de gran bendición para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria al que vive, reina para siempre, Jesucristo, santo, santo es Dios. Aleluya, gloria, gloria a Dios que reina y vive para siempre. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando en esta hora. Este es tu amigo y hermano, el Pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. En el día de hoy o en la tarde, en la noche de hoy, vamos a continuar con el estudio bíblico de Apocalipsis. Especialmente los primeros tres capítulos. Comenzamos la semana pasada, perdón, el martes estuvimos comenzando el estudio de Apocalipsis y el estudio de las siete iglesias de Asia Menor. Para dar un breve resumen, nosotros vamos a estar hablando por las próximas semanas o por los próximos días sobre el libro de Revelación. El libro de Revelación escrito por el apóstol Juan desde la isla de Patmos. Y pues el libro de Apocalipsis se divide en dos o tres secciones. La primera sección es la de la iglesia, era de la iglesia. Luego vamos a ver la tribulación, la gran tribulación, el milenio y luego del milenio, la eternidad. ¿Y qué dice la Biblia con relación a estas cuatro fases del libro de Apocalipsis? Y estamos contentos. Le pido a los hermanos, ¿verdad? Que en esta tarde preciosa, si no pudieron sintonizar el programa del martes, pueden regresar a la página de Facebook, Centro de Adoración Familiar. Ahí tenemos el video grabado. O también nos puede visitar en nuestra página de YouTube, Ismael García TN. Ismael García TN. Yo bendiga a los hermanos que están conectados en esta hora. Voy a hacer algunos envíos por WhatsApp. Y ya mismo comenzamos. Mientras hago esta configuración aquí en la computadora, pues le voy a pedir que escuche esta hermosa alabanza. Dios le bendiga. Ya mismo vamos a, en breve vamos a comenzar. Te pido que si tienes una Biblia cerca, la busque. Porque vamos a estar hablando hoy sobre el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Va a ser de gran bendición para tu vida en esta noche. Gracias Jesús de Nazaret. Gracias Jesús. Dios bendiga a los hermanos que se van conectando en esta hora. En esta noche preciosa. Gracias Dios. Gracias a Dios que vive mi reina para siempre. Ya en breve estaremos comenzando. Unos segundos más. Estoy aquí compartiendo. Bueno, el libro de Apocalipsis capítulo, capítulo 2. Y pues hoy vamos a comenzar con el estudio de la iglesia de Éfeso. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Libro de Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a dar comienzo a esta hermosa palabra del Señor en este tiempo. Yo quiero de manera también introductoria, como ya hablamos la semana, el martes pasado. Nosotros vamos a estar hablando sobre la era de la iglesia. Ahora mismo nosotros nos encontramos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Cristo murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario. Los evangelios muestran la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el libro de los hechos comienza con la historia de la iglesia primitiva. A través de ese punto, desde ese tiempo, comenzó la iglesia, la era de la iglesia. Y la era de la iglesia va a terminar junto con el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que Pablo le dijo a los tesalonicenses, y vamos a buscar esa cita, porque con este estudio, con esta enseñanza, queremos mostrar, queremos escudriñar, queremos irnos a la palabra. No queremos cuentos de hadas. Y yo no pretendo con este estudio, yo no pretendo con este estudio, convencerle o darle algún tipo de interpretación. Yo quiero hablarle de algo bien sencillo. Yo quiero explicárselo en arroz y habichuelas. Se lo quiero explicar bien sencillo, sin nada de complicaciones, para que nosotros podamos entender el plan de Dios para la iglesia y el plan de Dios para Israel. Y qué es lo que se avecina, por qué estamos viviendo en estos momentos tan difíciles. Y con esto yo no pretendo, verdad, convencer a nadie, sino desde mi punto de vista, de lo que he estudiado y de lo que hemos orado. Vamos a explicar este capítulo 2. Escuche bien, vamos al capítulo 1. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. El último versículo del capítulo 1, que fue en el cual terminamos la semana pasada. La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios dice el misterio de las siete estrellas que han visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Los siete, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Yo quiero que usted entienda algo. El apóstol Juan está en la isla de Pasmo y en la isla de Pasmo recibe este mensaje para las siete iglesias. Escuche bien esto, recibe este mensaje para las siete iglesias de Asia Menor. Algunas de estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo y otras por discípulos de Pablo y otros por otros tipos de discípulos evangelistas. Amén. Y otros misioneros que fueron en el área y levantaron estas iglesias. Pero yo quiero que usted entienda algo. Aquí hablamos de siete estrellas y hablamos de siete candeleros. Cuando el apóstol Juan recibe esta revelación en la isla de Pasmo, el espíritu le revela a través de nuestro Señor Jesucristo. Le dice que el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros y las estrellas son los ángeles. O sea, cuando hablamos de las estrellas, son los ángeles de la iglesia, lo cual se traduce para nosotros los pastores de la iglesia. Amén. Los pastores de la iglesia son los ángeles de la iglesia. Amén. Y los siete candeleros son las siete iglesias. Ok. Yo quiero que usted entienda esto porque más adelante vamos a ver algunas palabras como candeleros, como estrellas y se van a volver a repetir. Y queremos que usted con un lápiz, con un papel, apunte esto porque queremos que esto sea de bendición y que lo podamos entender claramente y sencillamente. Mira lo que dice escribiéndole a las estrellas y escribiéndole a los candeleros. Ok. Mira lo que dice el capítulo 2 y vamos a entrar en la iglesia de Éfeso. Escuche bien. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentiroso y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aquí empieza el mensaje del apóstol Juan revelado por el Señor Jesucristo a este hombre para los ángeles de la iglesia y para los candeleros o para las iglesias de aquel tiempo. Esto, este mensaje de las siete iglesias es una realidad que nos está trastocando hoy a nosotros la iglesia de Cristo. Recuerden esto, este mensaje que se dio a las siete iglesias es un mensaje de arrepentimiento para que las iglesias reconozcan dónde habían caído, dónde habían fallado. Obviamente Dios no solo le recuerda lo malo, también le reconoce las cosas buenas que ellos hicieron. El nuestro Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Y en este caso, este mensaje a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardi, de Filadelfia y la Odisea, tenían unas características en particular. Tenían unas características, tenían unas obras, hicieron cosas, algunas cosas buenas, pero también tenían una deficiencia. Escuchen esto, tenían una deficiencia. Y aquí es donde vamos a ver. Escuchen bien esto. Mira lo que dice la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos al primer versículo donde dice, escribe al ángel de la iglesia. Aquí es donde el ángel, aquí el apóstol le está escribiendo al pastor de la iglesia. Y le dice a la iglesia de Éfeso, mira lo que le dice a la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, ok? El que anda en medio de los siete candeleros dice esto. Escuche bien lo que dice. Yo quiero que usted entienda esto, porque esto nos va a ayudar a entender las demás iglesias. Mira lo que dice el libro de Éfeso, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice que Dios, Jesús, Jesús, Jesús está en medio de los siete candeleros. O sea, Jesús está en medio de la iglesia y Dios le da un mensaje. Jehová le da un mensaje al ángel de la iglesia y le reconoce ciertas cosas. Mira lo que dice el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Escuche bien esto. Yo conozco tus obras. El Dios que el Dios que le revela a Juan le está diciendo al ángel de la iglesia, le está diciendo al pastor. Yo sé quién tú eres. Yo sé cómo tú te comportas. Yo sé cómo tú hablas. Yo sé cómo tú actúas. Yo sé cómo tú estás trabajando. Ok, Dios es aquí el ángel de Jehová. Le está dando un mensaje al pastor de la iglesia. Le está diciendo yo sé quién tú eres y yo sé cómo tú trabajas en la iglesia. Y yo sé cómo tú tienes a la iglesia también. Y dice y que no soportas a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Mira qué interesante esta palabra. La iglesia de Éfeso tenía un discernimiento. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en el libro de los hechos capítulo 19. Vamos al libro de los hechos. Yo quiero que vayamos al libro de los hechos para darle un trasfondo histórico de la iglesia de Éfeso. Dónde está ubicada y quién era el que era la iglesia de Éfeso. Vamos al libro de los hechos capítulo 19. En su tercer viaje misionero, Pablo levanta esta iglesia. Pablo levanta la iglesia de Éfeso en el capítulo 19 del libro de los hechos. Dice aconteció. Escuche bien lo que dice la Biblia. Libro de los hechos capítulo 19. Dice aconteció que entre tanto que Apolo se estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, en qué pues fuiste bautizado. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Juan, esta iglesia en el libro de los hechos de ser viaje misionero del apóstol Pablo, funda esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. O sea, es una iglesia con es una iglesia con discernimiento. Es una iglesia bien educada. Es una iglesia bien preparada. No solo Pablo funda esta iglesia, sino que más adelante en el ministerio de Pablo. Timoteo fue pastor de esta iglesia y el mismo Juan, el mismo Juan que escribe el libro de Apocalipsis y escribe el Evangelio según San Juan. También tomó como casa la iglesia de Éfeso. De hecho, para el tiempo de Domiciliano y de los emperadores de aquel tiempo, Juan fue arrestado y fue desterrado a la isla de Palmo, donde recibe esta revelación. O sea, la iglesia de Éfeso es una iglesia bien preparada. Era una iglesia que tenía conocimiento, que tenía discernimiento. Dice que probaba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los hallaba mentirosos. Sabían cómo evaluar al que afirmaba poseer liderazgo espiritual con base de doctrina y conducta. Yo quiero que usted entienda algo. La iglesia de hoy día, de hoy día, de hoy día, tiene que tener discernimiento. Tiene que saber probar a los que dicen ser apóstoles. Tiene que saber probar los que dicen ser profetas, los que dicen hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los que dicen hablar así, dice Jehová. Escuchen bien esto. Yo quiero que usted vaya conmigo al Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Santo es Dios. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Honduras, Puerto Rico, Teneci, Guatemala. Ha sido una bendición tremenda. Escuchen bien esto. Libro de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Mira lo que dice Juan. Escribiéndole también a la iglesia de Éfeso. Pero mira lo que dice esto. Mira. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, escuche, que viene y que ahora ya está en el mundo. Escucho bien eso. Hijitos míos. Mira lo que dice Juan. Hijitos míos, vosotros soy de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Salto de Dios. Escucho bien eso. Escucho bien eso. Amados, no creáis a todos los espíritus. Iglesia, no creas a todo lo que dicen. Pueblo del Señor, no creas a todo lo que hablan, a todo lo que dicen. Escuche bien. Esta iglesia de Éfeso tenía discernimiento. Podía conocer quién era apóstol y quién no era apóstol. Quién era de Dios y quién no era de Dios. Y dice que los hallaba mentirosos. Amén. Dice porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero mira, eso lo dice Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Pero yo quiero ahora, vamos al libro de segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios. Porque esta iglesia de Éfeso estaba en un lugar donde mucha gente entraba y salía. Esta iglesia, esta iglesia estaba en un lugar, en una zona portuaria. Ahí se dice que se encontró o se encuentra, se encontró una de las siete maravillas del mundo antiguo. En Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Amén. En Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. O sea que había muchas religiones. Había idolatría en esa área de ese pueblo. Y la iglesia de Cristo, la iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, ahora recibe un mensaje de parte de Jehová para decirle en dónde estaba fallando, lo que tenía que arreglar y si lo arreglaba, cuál iba a ser el resultado de ese arreglo. Por eso yo quiero titular este mensaje o esta enseñanza que estamos dando desde el martes pasado. Si no pudo estar el martes, pues regresa para atrás y puede ver el video que está grabado en la página de Facebook o en la página de YouTube. Ahí va a encontrar la información de primera de Apocalipsis, capítulo 1. Escuche bien, en esta iglesia, en esta iglesia hay ciertas características. Y yo le titulé el mensaje Las Siete Iglesias, Nuestra Realidad. Las Siete Iglesias, Nuestra Realidad. ¿Por qué? Porque a la luz de las Escrituras, a la luz del libro de revelación, la última revelación que tuvo el apóstol Juan del libro, de este libro de Apocalipsis, un libro hermoso, un libro que nos da el pasado, el presente y ahora nos añade el futuro. Este libro nos da el futuro. ¿Qué es lo que va a acontecer? Yo no necesito, escuche bien, yo no necesito esperar que un profeta de ver un video en las redes sociales para que me diga a mí lo que ha de acontecer. Yo voy a las Escrituras. Yo pruebo lo que las Escrituras dicen. Yo voy a lo que las Escrituras me revelan. Yo voy a lo que Jesucristo y el Espíritu Santo revelaron, porque ahí nosotros tenemos el pan de vida. Ahí sale el agua que salta para la vida eterna. Este es el fundamento. Este es el fundamento, Iglesia. Y nosotros tenemos que estar pendientes. Tenemos que abrir nuestros ojos. Hay muchos falsos profetas. Hay muchos engañadores. Ahora, con esto de las redes sociales, que ha sido de bendición, pero también se ha sobresalido. Amén. Hay muchos que están desenfocados y están diciendo, Jehová dijo cuando Jehová no dijo. Están diciendo que el Espíritu reveló cuando el Espíritu no ha revelado. Cuántos mensajes me llegan a mí o cuántos videos me comparten la gente. Y lo primero que yo veo cuando digo, cuando veo el video, lo primero que digo es, oye, la persona que lo compartió no tiene discernimiento, no lee las Escrituras. Toda profecía, toda palabra que recibamos de cualquier persona. Yo no voy a juzgar el medio. Yo voy a juzgar la profecía. Yo te voy a decir si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que estudiar la palabra. Por eso nosotros tenemos que escudriñarla. Por eso nosotros tenemos que introducirnos en esta palabra. Escuche bien, porque esto es el comienzo de lo que nosotros vamos a estar estudiando y cómo esto nos aplica a nuestra vida espiritual hoy día. Porque el arrebatamiento va a ocurrir pronto. Dice, dice las Escrituras que un abril y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Entonces la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia se va a acabar cuando Cristo levante la iglesia. Amén. Cuando Cristo levante la iglesia, ahí va a terminar el tiempo de la iglesia. Y entonces Dios empezará a trabajar con los que se quedaron y con el pueblo de Israel mediante la tribulación y la gran tribulación. Escuche bien esto. Pero vamos a segunda de Corintios, capítulo 11. Porque ya Juan dice que hay muchos falsos profetas. Hay muchos que están hablando en su nombre y las escrituras me dicen que hay que probar los espíritus. Escuche bien eso. Libro de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Me dice a mí que pruebe a los espíritus. Iglesia, amado amigo que me estás escuchando, prueba los espíritus. No te vayas y no digas amén cuando no lo tienes que decir. No te vayas a la ligera. Medita, piensa, analiza. Nosotros somos seres pensantes y Dios nos ha dado sabiduría. Y si algo no lo entendemos, nos vamos de rodillas, oramos, clamamos y Dios entonces nos los explicará. Y Dios nosotros nos los revelará. Si no, usted tiene un pastor, usted tiene un líder, vaya donde su pastor, hable con su líder para que le explique, para que le enseñe. Pero en este caso yo me estoy tomando este tiempo para educar, para enseñar, para hablar en arroz y habichuelas. Algo bien sencillo. También para que usted entienda los acontecimientos y lo que estamos viviendo. También libro de segunda de Corintio. Escuche bien lo que dice Corintio. Segunda de Corintio, capítulo 11. Segunda de Corintio, capítulo 11. Versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. Escuche bien, iglesia. 11, versículo 12. Yo no sé si están anotando ahí. Perdonen, se están anotando ahí los textos bíblicos. Pero yo quiero que usted se lleve esto. Mira lo que dice el versículo 12. Porque segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Dice, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean a fin que en aquellos que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros, escuche bien esto, obreros, santo de Dios. Se cambió la cámara, perdonen. Estamos aquí. Estamos cambiando la cámara para que se vea nuevamente. Escuche bien. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Conforme a sus obras. Déjame, lo voy a repetir. Yo lo voy a repetir nuevamente. Escuche bien esto, lo voy a repetir. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12. Mira lo que dice la Escritura. Nosotros vamos a las Escrituras. Nosotros vamos a ir a las Escrituras en esta tarde preciosa. Ok, en esta noche. No vamos con cuentos de hadas y no vamos a ir con cuentos de Disney World. Escuche bien lo que dice la Escritura. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 11. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Escuche bien. Si el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Si Satanás se viste como ángel de luz, ¿qué son de aquellos falsos apóstoles, falsos ministros, falsos predicadores? Escuche bien. La iglesia de Éfesos en el libro de Apocalipsis dice que Dios le reconoce el ángel de Jehová, el mensaje se le reconoce, que le reconoce sus obras, le reconoce el alto trabajo, la paciencia y que no puede soportar a los malos y a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esta iglesia tenía discernimiento. Esta iglesia era una iglesia que escudriñaba y sabía quién venía de parte de Dios y quién no venía de parte de Dios. Era una iglesia que estaba pensando quién era apóstol y quién no era apóstol. Entonces esta iglesia, amén, está viendo esto, está observando esto y nosotros, nosotros tenemos que también pensar de la misma manera en que los Efesos, la iglesia de Éfesos pensaba. Amén, de probar quiénes son, de probar quiénes son estos profetas de hoy día, quiénes son estos apóstoles de hoy día, quiénes son la gente que dice, amén, ser ministros de Dios, pero que por sus frutos los conoceréis. Y eso es algo que la iglesia tiene que conocer, la iglesia tiene que entender. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para que no vengan estos lobos rapaces y nos introduzcan mensajes o nos introduzcan doctrinas de rol. Por eso nosotros tenemos que aprovechar el tiempo en que estamos para introducirnos en las sagradas escrituras. Mira lo que dice la Biblia en segunda de Corintios. Vamos a regresar a segunda de Corintios. Ok, porque hay muchos falsos profetas apóstoles. Amén, mucha gente que es falsa, mucha gente que no es de Dios. Mira lo que dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Yo quiero que usted vaya conmigo. Libro de segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene algunos que predican a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo o los he demostrado. Aquí el apóstol Pablo le habla a los corintios nuevamente y les dice que si alguno viene predicando con un mensaje distinto, con un espíritu distinto, con un evangelio distinto. Oye, no, no lo toleráis, no lo aguantéis. Tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que pensar lo que estamos escuchando. No todo por las redes sociales vienen de parte de Dios. Tenemos que saber lo que estamos viendo, tenemos que saber lo que estamos escuchando, tenemos que saber lo que estamos tocando. Dios, iglesia, tienes que prepararte, iglesia, tienes que buscar porque los tiempos son finales. La Biblia dice yo quiero que entonces vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, que lo estuvimos estudiando los primeros versículos. Mira lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Mira lo que dice el libro de Mateo. Yo quiero que usted vaya conmigo a la escritura. Mira lo que dice el versículo 3 y estando en el sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo mirar que nadie os engañe. No nos podemos ser engañado, pueblo, no podemos ser engañado, iglesia, iglesia, centro de adoración familiar, los hermanos de Centroamérica, Honduras, Guatemala, todo Sudamérica, los que me están viendo a través de esta conexión. En este video, ahora mismo tú que me estás viendo, no puede ser engañado. Tenemos que analizar. Oye, yo no sé si ustedes vieron. Alguien compartió. Escuche bien. Alguien compartió recientemente un video donde había un señor, un joven que había recibido una revelación en donde Dios tocaba un celular o hablaba un celular. Ese mensaje me lo enviaron a mí. Ese mensaje me llegó a mí. Amén. Y yo digo, pero dónde está la revelación? Dios no necesita de un celular. Dios no necesita agarrar un celular. Dios no necesita decirle a alguien que coja el celular y marque y marque la pantalla o enviar el mensaje hacia adelante para que la gente reciba sanidad del coronavirus. Dios no necesita ese tipo de ayuda. Dios es soberano. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Y yo quiero que tú entiendas algo que hay mucha gente que está siendo engañada. Hay mucha gente que está siendo amén engañado en este tiempo. Hace unos días atrás alguien se levantó. Una niña en un país de centro Sudamérica. No recuerdo en qué país fue y todo el mundo compartió esto. Todo el mundo habló de esto, de que el 21 de abril nadie podía salir de su casa porque iba a haber mortandad, porque un humo, porque iban a entrar y van a matar. Mira, la Biblia me dice a mí todo lo contrario y entonces vemos a los cristianos hoy día. Escuchen bien, vemos a los cristianos hoy día y si te quiere desconectar, desconecte, pero yo te voy a decir, iglesia, si usted comparte ese video, usted está en un error. Usted no es para estar compartiendo video, analice primero el video, vaya a las escrituras, analice la profecía, vaya a las escrituras y si tú entiendes que es de Dios, entonces tú lo comparte. Pero mira, enviando mensajes en cadena y cadena y cadena y cadena de que aquel vio un ángel, de que aquel, mi esposa, la pastora me estuvo diciendo recientemente de que alguien vio una visión o alguien le dijo que si encontraba un pelo o un vello en la en la Biblia, amén, iba a ser un té y se iba a sanar. Y mira, eso son ridiculeces y son cosas que no tienen sentido, amén, son cosas que no tienen sentido. Analicemos, pensemos, la iglesia de Éfeso, si algo bueno tenía, si algo Dios le reconoce, es que había probado a los que decían ser apóstoles y no los eran, sino que los halló mentirosos. Amén. Llevando cualquier viento de doctrina y que es doctrina, doctrina es enseñanza. Entonces, qué pasa? Hoy día la enseñanza están, se están dejando llevar por cualquier bobería, se están dejando llevar por cualquier bobo que aparezca por ahí diciendo algo. Cuando Dios no ha dicho nada, entonces las escrituras me dicen a mí y estamos en las escrituras porque estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo que pronto la iglesia se va a levantar y se van a levantar falsos profetas, se van a levantar falsas doctrinas, se van a levantar falsos maestros, se van a levantar falsos apóstoles, se van a levantar un sinnúmero de gente falsa. Amén. Si si Pablo le dice a los corintios que Satanás se viste de ángel de luz, más muchos ministros se van a tratar de vestir de justicia cuando no son de justicia. Amén. Santo Dios. Yo quiero que entonces tú, tú, tú entiendas que mismo Jesús en el libro de Sentado en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24, esos primeros tres versículos, esos primeros cuatro versículos del tres al ocho. Amén. Son dedicados para la iglesia en términos del arrebatamiento. Eso se da antes del arrebatamiento de la iglesia y dice las escrituras que vendrán falsos maestros, vendrán muchos engañadores, vendrán gente a tratar de introducir herejías, doctrina falsa. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás preparado, si tú no estás buscando las escrituras, si tú no estás orando, si tú en vez de estar orando, escuche bien, si tú estás orando, pues tú vas a tener, amén, una porción. Tú vas a tener un algo diferente a lo que la gente hoy día está haciendo, que es entrando al Internet, escuchando gente que están hablando cosas que no son ciertas. Entonces, para beneficio de mi iglesia y de los hermanos que se conectan. Amén. Lo estoy hablando claro, lo estoy hablando en palabras sencillas que usted lo entienda. Yo no voy a introducir y yo no voy a dar mucha, mucha. Entra por aquí, sal por allá, porque yo quiero que tú entiendas lo que el Espíritu quiere traerte en esta tarde preciosa. Escuche, estamos estudiando las siete iglesias, nuestra realidad, las siete iglesias del Apocalipsis, nuestra realidad. Entonces, segunda de Corintios, primera de Juan, capítulo 4, segunda de Corintios, capítulo 11, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, habla, amén, sobre estos falsos profetas. Y hay un sinnúmero de versículos bíblicos que posiblemente no terminemos hablando sobre falsos profetas, falsos apóstoles, falsos engañadores, falsos maestros. Pero la iglesia de los jefes tenía esta esta buena obra de que reconocía a quien venía de parte de Dios y quien no venía de parte de Dios. Escuche bien esto y dice la Biblia que ha sufrido. Vamos al versículo 3 Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y has desmayado. Amén. Y has desmayado y no has desmayado. O sea, no te has cansado y no te has agotado. Escuche bien. Yo quiero ahora que usted vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Mira lo que dice la Biblia. Libro de Juan, capítulo 14. Dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estáis con vosotros. Escuche bien eso. No os dejaré huérfano y vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Escuche bien esto. La iglesia de Éfeso había guardado, había tenido paciencia, había trabajado arduamente por el amor de mi nombre. Dice y no has desmayado. Escuche bien esto y no has desmayado. Pero Cristo, aquí el ángel, la revelación a Juan a través de Jesucristo le dice en el versículo 4. Has dejado tu primer amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue esto, que dejaron el mandamiento, dejaron al Espíritu Santo, dejaron amén. Santo Dios, el amor hacia el Padre, el amor hacia Jesús, el amor hacia el hermano. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 14. Acuérdate que la iglesia de Éfeso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia había dejado su primer amor, había dejado esas primeras obras. Escuche bien, mira lo que dice el que guarda mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré en él. Mira qué lindo. O sea, para ellos dejar, escucha bien, para ellos dejar de amar, para dejar el primer amor, dejaron de amar al Padre, dejaron de amar al Hijo, dejaron de amar al mandamiento. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice el que tiene mis mandamientos, o sea, mi palabra y los guarda. Ese es el que me ama. Ok, ese es el que me ama y será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré en él. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Vamos a primera de Corintios, capítulo 16. Porque la iglesia de Éfeso dejó su primer amor. También dejó su primer amor. Primera de Corintios, vamos a primera de Corintios, capítulo 16. Yo no sé si tú te estás gozando en esta tarde, pero hay una bendición bien bonita. Dice, mira lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Escuche bien eso. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El se punto. Hay un punto. El apóstol Pablo pone un punto. Y luego termina la oración diciendo el Señor viene. Mira qué interesante. El Señor viene y esta iglesia dejó de amar, dejó su primer amor, dejó ese inicio, esa llama por la cual empezó con el apóstol Pablo en el libro de los hechos, en su tercer viaje misionero, donde estuvo allí haciendo discípulos y no solo haciendo discípulos. Dice que él impuso sus manos sobre la iglesia de Éfeso, sobre la gente en Éfeso y recibieron el espíritu y recibieron al Señor Jesucristo y empezó la iglesia a crecer, empezó a multiplicarse, empezó la iglesia a ensanchar su territorio. Pero en un trayecto, en un trayecto, la iglesia dejó de amarse porque se enfocó en las obras, se enfocó, escuche bien, se enfocó en que mira, mira lo que dice en el arduo trabajo, en el arduo trabajo y la iglesia no había desmayado, pero lamentablemente Cristo le encuentra un problemita y es que había dejado su primer amor. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, el mismo libro de Efesios. Dios bendiga a Eliezer Calderón que se conecta allá en Filadelfia. Santo Dios, Dios bendiga a los hermanos que están conectados ahí en Puerto Rico, la iglesia centro de adoración familiar. Amén. Mira lo que dice la iglesia a la iglesia, Pablo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Efesios. Mira lo que dice versículo 15, primer capítulo, versículo 15. Mira lo que dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Esta era una iglesia que en sus inicios tenía amor. Esto era una iglesia que en sus inicios trabajaba, tenía un amor por los santos, tenía un amor por Jesús, tenía un amor por la iglesia, tenía un amor por el Padre. Pero en el transcurso, esta iglesia lamentablemente se desenfocó y dejó ese primer amor. Pero mira la bondad de Dios, mira la bondad del Padre que Dios envía una revelación. O sea, el ángel de Jehová, Jesús envía una revelación para trabajar con el ángel de la iglesia, que es el pastor, con las estrellas, para trabajar con los candeleros, ok? Para trabajar con la iglesia. O sea, Dios le reconoce las cosas positivas, les dice dónde están fallando y les dice cómo resolverlo. Y eso mismo es que hoy día nosotros tenemos que estar consciente que Dios nos está hablando. Dios no sé. Dios se está manifestando. Dios nos está diciendo con las cosas que nos está rodeando. Amén con las cosas que las cosas que están sucediendo. Dios nos está diciendo. Arréglate, iglesia. Arréglate, afírmate. Amén para que no te agarres como ladrón en la noche, porque en algún momento la iglesia va a ser levantada. Y ahora mismo estamos aquí. Ahora mismo estamos predicando. Pero en un abril y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros tenemos a escuchar. Nosotros tenemos que pensar y meditar en el camino que estamos caminando. Amén. No podemos estar en dos aguas. No podemos estar pensando en las cosas terrenales. Tenemos que estar pensando en dónde en dónde estoy ubicado. Qué estoy haciendo mal? Si estoy haciendo algo mal, cómo lo voy a arreglar? Amén. Si estoy haciendo algo bien, cómo me voy a mantener haciéndolo bien? Amén. Y eso es lo que yo quiero que nosotros estudiemos a través del libro de Apocalipsis para que nosotros tengamos revelación de Dios. Amén. Iglesia. La Biblia es clara y aquí el ángel dice escribe al ángel de la iglesia. El que tiene las siete estrellas, el que se pasea en el candelero. O sea, en esta iglesia, escuche bien, esta iglesia había dejado su primer amor. O sea, Dios le escribe al ángel de la iglesia. Dios le escribe al pastor y le dice. Oye, tú has dejado tu primer amor porque la carta fue escrita para el ángel de la iglesia. El pastor tiene una responsabilidad sobre la iglesia. Escucho bien eso. El pastor tiene una responsabilidad sobre la iglesia. Yo como pastor tengo una responsabilidad sobre mi iglesia. Sobre cada uno de los hermanos. Sobre cada uno de los miembros de la iglesia centro de adoración familiar. Por eso estamos estudiando. Por eso estamos enseñando. Por eso estamos en los martes. Empezamos este estudio. Los miércoles tenemos estudio bíblico donde los hermanos están participando. Perdonen. Los domingos tenemos servicio de adoración. Verdad. Los viernes vamos a estar dando la escuela bíblica a los jóvenes. Porque yo tengo una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad sobre ti, sobre la iglesia. Y es de poderte enseñar, es de poderte corregir. Hay gente que no le gusta la corrección. Yo he tenido gente que los he corregido y han terminado yéndose. No aguantan la corrección. Y se terminan yendo. Amén. Pero yo soy responsable de decirle a una persona lo que el espíritu me deja sentir para corregirle. Amén. Yo recuerdo en una ocasión. Y lo digo en toda la confianza. Lo voy a decir. Escuchen bien lo que voy a decir. Esto va a estar aquí grabado. Si usted lo quiere compartir, compártelo. En una ocasión vino una persona donde mí. Escuchen bien. En una ocasión vino una persona donde mí. A corregirme. Y que el espíritu le había revelado siete cosas de mí. Siete cosas de mí. Que el espíritu le había revelado siete cosas de mí. Y cuando empieza a hablarme lo que el espíritu le había revelado de mí. Cuando yo voy a las escrituras. Es todo lo contrario a lo que el espíritu me daba a mí para la iglesia. Amén. Ya hoy día esa persona no está. No está con nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos. Y el pastor es responsable de la iglesia. Y el pastor va a ser llamado a cuenta. Amén. Entonces. El que venga alguien. Y venga y nos hable. Y nos diga. El espíritu me revela. Pero cuando tú ves la condición. Cuando tú ves la condición de la persona. Cuando tú ves la condición de la persona. De que no asiste a la iglesia. De que falta la iglesia. De que no se congrega. De que cuando tenemos culto de oración no va. De que cuando tenemos servicio de estudio bíblico no aparece. Entonces. El espíritu te revela. El espíritu te habla. Para corregirme a mí. Pero tú no te congregas en la iglesia. Se dañó esto. Yo tengo que decirlo. Y tú sabes por qué lo estoy diciendo. A los amigos que me están viendo. ¿Sabes por qué lo estoy diciendo? Porque se acabó el tiempo ya. Ya es tiempo que nos ajustemos los pantalones y la falda en su sitio. Es tiempo que cojamos las cosas de Dios en serio. Es tiempo de que nosotros nos ajustemos. La iglesia y el pastor. Ambas partes. Nosotros tenemos que ajustarnos. Y este tiempo que Dios nos ha permitido vivir. Es para que Dios. Es el tiempo que Dios nos ha dado a mí. Y le ha dado a la iglesia para ajustarse. Nos tenemos que ajustar. Nos tenemos que preparar. Nos tenemos que poner en la brecha, en el camino. Tenemos que ajustarnos. Y aquí a las siete iglesias. El espíritu de Jehová. Jehová le habla a los pastores primeramente. Y les dice. Pastor. Tú has fallado. En que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Se lo dijo al pastor primero. Y obviamente. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Qué se supone que hubiera hecho el pastor? De esta iglesia de Efesos. Bueno, entonces reunirse con la iglesia. Y decirle iglesia. Hemos. Incluirse. Incluir la iglesia. Incluirse. Hemos dejado nuestro primer amor. Y corregirnos. ¿Ok? Y corregirnos. Y corregirnos. Es que yo lo digo. Porque yo lo digo. Santo. Yo me estoy gozando con este estudio. Porque es que no se me va a olvidar. Vinieron a donde a mí. Tengo siete cosas. Tienes siete cosas que arreglar, pastor. Tienes siete cosas que arreglar. No las digo. Porque obviamente. No las voy a decir. Son cosas confidenciales. Pero tenía que corregirlas. Pero ¿cómo va a ser? Que yo corregirle eso. Pues si de donde viene esa corrección. No me muestra. No me muestra los frutos. No me muestra los frutos. Entonces ¿qué pasa? Entonces. Estamos viendo. De que hoy día. Cualquiera. Cualquiera. Dios me habló. Dios me habló. Dios me habló. Y uno se pela las rodillas. Uno se quema las rodillas. Orando. Orando. Y orando. Y no. Y no. Y Dios no le habla a uno. Pero hoy día no. Hoy día tú ves a los evangelistas. Tú ves a la gente en Facebook. Dios me habló. Dios me habló. Tienen el teléfono de Batman. El teléfono de Batman. Se comunicaron con Dios. Dios le habló. Tengo una palabra profética. Hello. Hello. Despierta iglesia. Despierta hermano. Escudriña las escrituras. Escudriña. 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 Escudriña lo que está. Lo que está sucediendo. Escudriña lo que la gente está hablando. Mira. Si usted comparte un video de un profeta. O de algo que va a ocurrir. Y no se cumple. Usted está siendo partícipe. De estar sembrando el terror en la sociedad. Y eso. No lo podemos hacer. Yo creo que la iglesia. Los hermanos. Tienen que ser responsables. Nosotros tenemos que ser responsables. No solo con nosotros mismos. Sino con el hermano. Porque el decir que no podemos salir el 21 de abril. Porque va a haber muerte. Señor reprenda al diablo. Entonces la gente compartiendo esto. La gente hablando de esto. Oye si las escrituras son claras. Las escrituras son vivas. Las escrituras son más. Más cortante que espada de doble filo. Esta es la verdadera profecía. Esta es la verdadera palabra. Déjese de estar compartiendo. Mira no compartamos las cosas que vemos en Facebook. No. Comparte cosas que sean positivas. Cosas que te puedan edificar. Pero si son profecía. O aquel vio o aquel no vio. Tenga cuidado con lo que está hablando. Con lo que usted está escuchando. Escuche bien esto. El ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia. Recibió. Recibió. Escuche bien. Recibió. Una palabra. Para que se corrigiese. Para que se corrigiese. Dice. Recuerda. Versículo 5. Yo quiero que tú vayas conmigo. Versículo 5. Recuerda por tanto. De dónde has caído. Y arrepiéntete. Amén. Y haz las primeras obras. Escuche bien. Las primeras obras. Si no vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Yo te voy a explicar esto en esta hora. Te lo voy a explicar en palabras sencillas. En frijoles y tortillas. Habichuelas y arroz. A la ven. Arroz y habichuelas. Mira esto que tan sencillo. El mensaje fue para el pastor. Amén. El mensaje fue para el pastor de la iglesia. Y Dios a través de esta revelación. Le dice al pastor. Si tú no te arrepientes. Te quito el candelero. Te quito tu candelero. O sea le está diciendo. Te voy a quitar la iglesia. O sea te voy a sacar del medio. Porque estás enseñando algo. Y te has dejado llevar por las corrientes. Mira que profundo está ese versículo. Versículo 5 dice. Y quitaré tu candelero. ¿Y qué es el candelero? Si nos vamos a Apocalipsis. Capítulo 1. Versículo 20. Ok. Capítulo 1. Versículo 20. Bien claro. Dice. Y los siete candeleros que has visto. Son las siete iglesias. Ok. Si el pastor no se arregla. El candelero será quitado. Ok. Será quitado. Si no te hubieses arrepentido. Pero dice la Biblia. Yo no sé si te estás gozando con esto. Si te estás gozando. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 6. Pero esto. Pero tienes esto. O sea. Él le reconoce. Que no desmayó. Él le reconoce su bondad. De las obras. De lo que estaba haciendo. Y dice. Pero reconoce que escudriñaba a los apóstoles. Y los hallaba mentirosos. A los que se disfrazaban de ser apóstoles. Pero mira lo que dice el versículo 6. Pero tienes esto. Que aborreces las obras de los nicolaitas. Las cuales yo también aborrezco. O sea. Dejó su primer amor. Pero él aborrecía. El pastor no daba paso a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Vamos a explicar quiénes eran los nicolaitas. Los nicolaitas eran creyentes. Que habían transigido en su fe. En fin de disfrutar. Algunas de las prácticas pecaminosas. De la sociedad efesia. Algunos creen que el nombre de nicolaita. Es más o menos equivalente en griego. De la palabra hebrea. Que significaba balahamitas. O sea. Provenían de Balaam. Balaam fue un profeta. Que indujo a los israelitas. Actuar según su deseo. Pecaminoso. Escucha bien eso. Balaam fue un profeta. Que indujo a los israelitas. Actuar según sus deseos. Pecaminoso. Oye. Yo no sé si tú te has encontrado. Con profetas hoy día. Que están poniendo sus deseos. Pecaminosos en el pueblo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Amén. De esos profetas que estamos escuchando. Escuche bien. Esto también fue un problema. Ok. Para la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Efesio. Y la iglesia de Pérgamo. Tuvieron esta situación. Donde Balaam y los nicolaitas. Se querían introducir. Y la iglesia de Efesio. Los aborrecía. No les daba paso. Ok. Entonces los nicolaitas. Nicolaita significa. La conquista. El que conquistó al pueblo. Ok. El que conquistó al pueblo. Según Irene. El fundador. El fundador. Fue el mismo. Nicolás. Que se eligió como los diáconos. Uno como de diáconos. En el libro de los hechos. Capítulo 6. Pero él siempre fue un creyente falso. Que después se volvió apóstata. O sea. Esto proviene. Del libro de los hechos. Capítulo 6. Cuando se hace la elección de los diáconos. Hubo uno. Verdad. Que se introdujo. Que era falso. Se terminó siendo un falso creyente. Ok. Los nicolaitas participaban en diversas. Diversidades de inmoralidad. Y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría. Escuche bien. Clemente de Alejandría. Dice. Se abandonaron al placer como chivos. Dedicados por completo. A sus propias indulgencias. Sus enseñanzas. De pervertir la gracia. Y reemplaza la libertad cristiana. Con el libertinaje. Pecaminoso. Hoy día. Estamos viendo esto. Hoy día. Estamos viendo que. El libertinaje. Se ha convertido. En un camino pecaminoso. Hoy día. Le decimos a lo malo. Bueno. Y a lo bueno. Malo. Hoy día. Tenemos. Hoy estamos en el 2020. Todo ha cambiado. La tecnología cambia. La iglesia cambia. Los templos cambian. Y van introduciendo herejías. Van introduciendo. Perdón. Este. Enseñanzas. Falsas doctrinas. Entonces. Esto lo que provoca es. Que entonces se convierta. En un. En vez de libertinaje. Se convierta en algo pecaminoso. Y eso es algo que la iglesia de Éfeso. Verdad. Los aborrece. Como Dios aborrece. La doctrina de los Nicolaita. Amén. Como Dios aborrece. La doctrina de Balaam. Y eso es algo que. Si Dios la aborrece. Porque hoy día. Hoy día. En la iglesia. Del 2020. Se están introduciendo. Estas doctrinas. Porque en la iglesia. Hoy día. Se están introduciendo. Estas enseñanzas. Bueno. Porque. Acuérdese algo. Los tiempos cambian. La iglesia ha cambiado. Pero la palabra de Dios. No cambia. Dice la Biblia. Que el cielo y la tierra. Pasarán. Mas su palabra. No pasará. Alaba. La gloria de Jehová. En esta hora preciosa. Entonces. Eso es algo. Que nosotros. Tenemos que estar conscientes. Amén. No todo lo que brilla. Es oro. No todo lo que brilla. Es oro. No todo. Porque. Porque aquella iglesia. Hace algo bueno. No quiere decir. Que aplica para mi iglesia. Allá ellos. Allá ese templo. Allá esa doctrina. Allá ese pastor. Aquí. En las siete iglesias. De Apocalipsis. Dios le llamó. La atención. Al pastor. Y obviamente. El pastor. Tenía que trabajar. Con la iglesia. Para corregirse. Para corregir. La deficiencia. Porque Dios. Estaba dando. Una oportunidad. Hoy Dios. Te está dando. Una oportunidad. Iglesia. Hoy Dios. Te está dando. Una oportunidad. Y Dios. Nos está dando. Una oportunidad. Para que nos. Corrijamos. Para que nos. Enderecemos. Para que nosotros. Empecemos. A buscar. De arriba. Y no de abajo. Tenemos que empezar. A buscar. De la palabra. Y dejar de escuchar. Tanta bobería. Por las redes sociales. Amén. Y. 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 Esto yo no lo digo. Para que. Tener muchos. Likes. O que la gente. Vea mis videos. O no. Yo estoy tratando. De mantener. A la iglesia. Ya que no nos podemos. Congregar. Porque. Estamos en cuarentena. Yo necesito. Mantener a la iglesia. Centro de adoración. Familial. Y aquellos amigos. Que se conectan. Con pasto. Con alimento. Con escudriñando. Las palabras. Yo prefiero. Tener esta hora. De. De estudio bíblico. Con la iglesia. Y que los. Y no. Escúcheme. Y no. Que los hermanos. Estén por ahí. Buscando una palabra. En Facebook. Verdad. Nosotros. Yo como pastor. Soy responsable. Y yo tengo que tomar. Mi tiempo. Para enseñar. Instruir a la iglesia. Por eso. Yo estoy tomando. Esta hora. Porque si yo no lo hago. Y espero. Que abra la iglesia. O sea. Espero que abra. En el templo. Para volvernos. A reunir. Que va a pasar. Con las ovejas. Que va a pasar. Con las ovejas. De este redil. Pues entonces. Van a empezar. Como dicen. A picar. En terrenos. En diferentes terrenos. Y eso es algo. Que nosotros tenemos. Los pastores. Tenemos que tener cuidado. Hoy. Hoy. Yo le digo a la iglesia. Se tiene que sujetar. Tanto en el templo. Como también. A través del internet. Y ustedes no pueden. Estar escuchando. Cuanto bobo hay por internet. Hay que tener mucho cuidado. A quien tú escuchas. A quien tú oyes. Amén. Yo no les prohíbo. Yo no les estoy diciendo. Nombre. Yo no le estoy. Yo no le estoy diciendo. A quien tienen que escuchar o no. Yo creo que ustedes. Y yo. Y yo. Me incluyo. Somos adultos. Y tenemos que saber. A quien escuchamos. Y a quien no escuchamos. Amén. Entonces. Que pasa. Mira lo que dice. Pero. Después que Dios. Le toca. La fibra del corazón. A este pastor. Y le dice. Reconoce. A los apóstoles. Que no lo son. No has desmayado. Has trabajado. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y esas pocas cosas. Has dejado tu primer amor. Y. Y le da la opción. Para corregirla. Le da el tiempo. Para corregirla. Y le dice. El versículo 7. El que tiene oídos. Oiga lo que el espíritu. Dice a la iglesia. El que venciere. Le daré a comer. Del árbol de la vida. El cual está en medio. Del paraíso. De Dios. Escuchen bien esto. Escuchen bien esto. El que venciere. Le está diciendo. Al pastor. De la iglesia de Éfeso. Si tú te corriges. Y vences. Yo te voy a dar. A comer. Del árbol. De la vida. ¿Por qué? Del árbol de la vida. Porque si tú cometer árbol de la vida. Vas a ser eterno. Vas a tener vida eterna. Escuchen bien esto. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 2. Libro de Génesis. Capítulo 2. Libro de Génesis. Capítulo 2. Versículo 8. Dice. Mira lo que dicen las escrituras. Y Jehová Dios plantó un huerto. En Edén. Al oriente. Y puso allí un hombre. Que se había formado. Y Jehová Dios hizo nacer. De la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno para comer. También el árbol de la vida. En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían varios árboles. Y habían dos árboles. Dos árboles. En medio del huerto del Edén. El árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo cual Dios le había dicho al hombre. Si comes. Te mueres. Si comes. Te mueres. ¿Por qué? Porque entonces entraba la desobediencia. La serpiente engañó a Eva. Eva le dio a comer al hombre. Y ambos los ojos fueron abiertos. Entonces. El hombre vino a ser. Vino a entender lo que era el pecado. El pecado entró por ese hombre. Entró por esa. Por esa desobediencia. Pero cuando el hombre sale del huerto del Edén. Dice la Biblia. Dice las escrituras. Que Dios puso un ángel con una espada desenvainada. Para proteger el huerto. Y para proteger el árbol de la vida. Porque dice Dios. En el libro de Apocalipsis. Dice que él puso el ángel. Porque tenía miedo. De que el hombre extendiera su mano. Y tomara. Del árbol de la vida. Porque el árbol de la vida. Te daba vida eterna. Esto es una promesa. Para la iglesia. Es una promesa. Para nosotros. Si nosotros pensemos. En este tiempo. En este tiempo. Se nos va a dar a comer del árbol de la vida. Lo que nos está diciendo es. Va a venir una gran tribulación. Y si ustedes vencen. Amén. Sea cuando muramos. O sea cuando se hemos arrebatado. Vamos a tener eternidad. Vamos a vencer. Dios nos va a dar a comer del árbol de la vida. Escuche bien lo que dice Génesis 15. Versículo 2. Versículo 15. Mira. Escuche bien esto. Yo quiero que usted vaya conmigo. Tomó pues Jehová. Jehová Dios al hombre. Y lo puso en el huerto del Edén. Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Diciendo de todo árbol del huerto. Podrás comer. Más del árbol de la ciencia. Del bien y del mal. No comerás. Porque el día en que comieras. Ciertamente morirá. Amén. El pecado entró por la desobediencia. Por Cristo entró la vida. Y Dios nos dio una oportunidad. A través de la resurrección en Cristo. Por la muerte y la resurrección. Dios nos da una oportunidad de vida. Amén. Y la Biblia. El ángel le dice al pastor. Aquí de la iglesia de Efesos. Si tú arreglas tu primer amor. Si tú arreglas eso. Y tú vences. Y tú vences. Yo te voy a dar a comer del árbol de la vida. El cual está en medio del paraíso. Le está dando una promesa. Amén. Una promesa. Eso fue lo que sucedió con la iglesia de Efesos. Tenía una situación grave. Y era que había dejado su primer amor. Había dejado los mandamientos de Jehová. Era una iglesia con discernimiento. Era una iglesia que tenía cosas que a Dios le agradaba. Pero el pastor había dejado ese primer amor. Entonces lo que sucede es que esta iglesia fue levantada por el apóstol Pablo. Tuvo a Priscila. Y tuvo a Priscila como líder. Tuvo a Timoteo como líder. Tuvo a Juan como líder. Pero en el transcurso de la historia. El líder que estuvo en esa iglesia. Se desenfocó. Y Dios le llamó la atención al pastor. Vamos ahora a la iglesia de Esmirna. Vamos rapidito a la iglesia de Esmirna. Capítulo 2. Versículo 8. Escuche bien. Esta iglesia es bastante. Es una iglesia algo pequeño. Algo que me llama la atención. Vamos a la iglesia de Esmirna. Escuche bien. Escribe al ángel de la iglesia. En Esmirna. O sea, escribe al pastor de Esmirna. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Escuche bien. A la iglesia de Éfeso. Le dice. Mira lo que le dice. A la iglesia de Éfeso. Mira cómo empieza el mensaje. Para que la iglesia, el ángel. Reconozca. Que quien está hablando es Jehová. Escuche bien esto. Mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 2. Yo no sé si tú te estás gozando con esta palabra. Ponme amen ahí. Pongan un amen ahí. Palabra. En el chat. Gózate. Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los candeleros de oro. Dice esto. Ahora a la iglesia de Esmirna. Le dice. Lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Le está diciendo. Le está diciendo. El primero y el postrero. El primero y el postrero. Le está diciendo. El que murió y el que vivió. El que resucitó. El que resucitó. Le escribe. O sea. Jesús. Que es el dueño de la iglesia. Porque Cristo la compró a precio de sangre. Cristo compró a la iglesia a precio de sangre. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia no es mía. La iglesia somos tú y yo. Tú y yo. Somos la perla preciosa. Vamos al libro de Mateos. Vamos. Vamos al libro de Mateos. Capítulo 13. Rapidito. Para que usted entienda esto. Que el dueño de la iglesia. Jesús de Nazaret. Tú y yo. No somos dueños de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Mateos. Capítulo 13. Escuche bien. Mateos. Capítulo 13. Versículo 45. Mira lo que dice. También el reino de los cielos. Es semejante a un mercader. Que busca buenas perlas. Que habiendo hallado. Una perla preciosa. Fue y vendió todo lo que tenía. Y la compró. Tú y yo somos la perla. Tú y yo somos la iglesia. Y Cristo. Que es el dueño. Que la compró a precio de sangre. Descendió de su trono de gloria. Como dice Pablo a los filipenses. En el capítulo 2. Versículo 7. Donde dice. Hay un sentir en vosotros. Como lo hubo en Cristo Jesús. El cual siendo Dios. No escatimó a cosas que aferrarse. Sino que descendió. Hasta lo sumo. Hasta hacerse. Hasta la muerte. La muerte de cruz. Amén. Y dice que se le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que lo que esté en el cielo. En la tierra. Y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla. Cristo pagó el precio. Yo no soy dueño de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Amén. Cristo pagó el precio. Y aquí. Cristo. Le está revelando. A Juan. En la isla de Patmos. Escuche bien. En la isla de Patmos. Por la condición. Por la condición de las siete iglesias. Y hoy. Cristo está revelando. Cristo está revelando. Cristo está revelando. Hoy la condición de su pueblo. Hoy la condición de su pueblo. Y qué condición. Bueno. Vamos a nombrar alguna de las condiciones. El discernimiento. Ya la gente no tiene discernimiento. Lo hablamos hace unos minutos atrás. La gente compartiendo cosas que no tienen ni son ni sentido. Amén. Discernimiento. La gente perdió el discernimiento. Muchos. 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 Han perdido el discernimiento de espíritu. Ya la gente no sabe por dónde camina. La misma iglesia. Pero entonces. Dios está revelando con el coronavirus. Y Dios está revelando con todo esto que está aconteciendo. Que son señales del arrebatamiento de la iglesia. Todo esto son señales del arrebatamiento de la iglesia. Esto está dejando al descubierto. Al remanente. Escuche bien. Cuando nosotros volvamos al templo. Cuando nosotros volvamos al templo. Vamos a saber. Quién tomó tiempo para orar en esta cuarentena. Y quién no tomó tiempo para orar en esta cuarentena. Esta cuarentena va a mostrarnos a nosotros. Quién oró y quién no oró. Quién leyó la Biblia y quién no leyó. Sí. Esto nos ha probado a nosotros. Y esto ha probado a mucha gente. Y hay muchos en la fe que se han mantenido. Y hay otros que no se han mantenido. Escuche bien. Y como Cristo es el dueño. Como Cristo pagó el precio de sangre. Y vendió todo lo que tenía. Por esta perla preciosa que es la iglesia. Le revela a la iglesia de Esmina. Dice yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y el último. El que estuvo muerto. El que estuvo tres días en la tumba. El que resucitó de entre los muertos. El que fue a la Hades y quitó las llaves. Amén. El que resucitó. Es más. Le digo más. El que le dijo. El que le dijo al ladrón en la cruz. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Alaba. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Santo de Dios. Escuche bien esto. Le revela la condición de Esmirna. Dice yo conozco tus obras. Y tu tribulación. Y tu pobreza. Pero eres rico. Amén. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Y no lo son. Aquí sí que se va a calentar. Esto aquí se va a calentar. No quiero que se desconecten. No quiero que te desconecten cuando escuche lo que te voy a decir. Mira lo que dice. Mira lo que dice. No quiero que te desconecten. Mira lo que dice. Yo conozco tus obras. Y tu tribulación. Y tu pobreza. Pero tú eres rico. En tu pobreza tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Y no lo son. Sino que son sinagogas de Satanás. Aquí Dios o el Espíritu. Jesucristo. No le encuentra una deficiencia. No le está encontrando una deficiencia a la iglesia esmirna. Si no le está dando una advertencia. De las siete iglesias. Dos iglesias no se le encontraron deficiencias. Dos. La de Esmirna y la de Filadelfia. Las demás iglesias. Deficiencia. Desánimo. Unas situaciones críticas que tenían que arreglar. En este caso. El Espíritu de Jehová. Jehová le muestra. Y le dice al ángel. Le dice al pastor de la iglesia. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu situación difícil. Yo conozco por lo que tú estás pasando. Yo sé que tú no. Que tú. Que tú. En tu condición de pobreza. Pero recuerda. Eres rico en mí. Eres rico en mí. Dice. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. No lo son. Esta iglesia. Era una iglesia de gentiles. Era una iglesia de gentiles. Y dice. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Y no lo son. Sino que son sinagogas de Satanás. Yo quiero decirle algo a los hermanos. Que están aquí en esta hora. ¿Sabes qué? Tú y yo somos gentiles. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo no somos judíos. ¿Por qué yo tengo que practicar? Las cosas del judaísmo. ¿Por qué yo tengo? Amén. Santo Dios. Que imitar al judío. Cuando aquí bien claramente. El Espíritu le dice. O sea. Jehová le dice a la iglesia de Esmirna. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Y no lo son. Hoy día. Hoy día. Hoy día. Se ha metido un espíritu de judaísmo. Y se ha metido un espíritu en las iglesias. Amén. De querer ser más judíos que los judíos. Y por eso tú los ves. Que están danzando. Que meten cuernos. Que soplan el chofal. Que meten aquí. Practican las cosas. Quieren ser más judíos. ¿Ah? Ya se dañó esto. O sea. Yo quiero abrirte la mente. Yo quiero abrirte. Porque nosotros somos gentiles. Yo no necesito practicar. La cultura judía. Si Cristo me hizo libre. Si Cristo me dio vida. Si su pueblo lo rechazó. ¿Por qué yo voy a aceptar doctrinas? De un pueblo que rechazó a Cristo. ¿Por qué yo voy a aceptar doctrinas? Que un pueblo rechazó. Con Cristo. Entonces. No. Mira. Darte un ejemplo. Darte un ejemplo. En la sinagoga. Se iba a estudiar la ley. No se iba a danzar. En el templo. Cuando estaba construido. Se iba a hacer sacrificio. En el templo. No se danzaba. Entonces. Esta iglesia. Dice. Que les. Les. O sea. Conocía la blasfemia. De los que dicen ser judíos. Nosotros no tenemos que practicar. Los judíos. Yo he ido a muchas iglesias. Y yo no digo. Esto. Para condenarlos. Ni para salvarlos. Si tú quieres practicar las danzas. Practica las danzas. Ese es tu problema. Si tú quieres practicar. Y sonar los chofares. Suena los chofares. Como tú quieras. Amén. Yo no te voy a decir. Si estás condenado. Te voy a salvar. No. Porque aquí. La condenación viene. Cuando tú niegas a Jesús. Y la salvación viene. Cuando tú confiesas a Jesús. Son temas doctrinales. Amén. Son temas de enseñanza. Si tú las practicas. Allá tú. Ese es tu problema. Pero aquí la Biblia me indica a mí. La blasfemia de los que dicen ser judíos. Y no lo son. Entonces. Le revela. Le revela la condición de la iglesia. Y dice. Tú vas a entrar. En un periodo de tribulación. Yo quiero ahora entrarte. A la introducción. Yo te quiero dar un poco de historia. Según Josefo. Y según los historiadores. El pastor de esta iglesia. Se llamaba Policalpio. Policalpio. Y Policalpio. Fue quemado en aceite. Escúchame bien. En aceite. Fue martirizado. En aceite. Amén. En aceite. En aceite caliente. Para el tiempo. Para el emperador. Para uno de los emperadores. Que más crueldad hubo. Amén. En ese tiempo. Y Policalpio. Recibe esta palabra. Y dice. No temas. En nada. A lo que va a padecer. He aquí el diablo. Satanás. Echará a alguno de vosotros. En la cárcel. Para que seáis probado. Y tendréis tribulación. Por diez días. El número diez. No hay ningún significado. Simplemente es un periodo de tiempo. Donde aquí. El ángel está diciendo. Va a entrar por diez días. O sea. Por un tiempo. Por un periodo de tiempo. Escuche bien. Pero sé fiel. Hasta la muerte. Sé fiel. Hasta la muerte. Y yo te daré. La corona. De la vida. Escuche bien eso. Yo te daré. La corona de la vida. No le está. Librando de la muerte. No le está. Librando de la muerte. Le dice. Sé fiel. Hasta la muerte. Y yo te daré. La corona. De la vida. O sea. Policarpio. Pasó por el juicio. De este emperador. Donde fue quemado. Y por qué. Por qué. Policarpio. Fue quemado. Con aceite. Bueno. Según los historiadores. Dice que aquel emperador. Lo quemó con aceite. Porque había una fama. Había una reputación. Entre los hijos de Dios. Entre los discípulos. Entre la gente que servía a Dios. Y era que Dios los libraba. Por ejemplo. Los libros de las cárceles. Los libros de los azotes. A muchos de ellos. Fueron librados. Verdad. Eso estaba en la historia. Librados del horno de fuego. Librados. Como Daniel. Del foso de los leones. Había un Dios. Que los libraba de la muerte. Y entonces. Para evitar. Que Policarpio. Fuera librado de la muerte. Este emperador. Toma Policarpio. Y lo sumerge. En aceite caliente. Y este hombre muere. Este hombre. Padeció. Murió. Fue uno de los. Fue uno. De los. De los mártires. De aquella época. Fue un mártir. Donde dice. No las escrituras. Donde dicen los libros de historia. Que este hombre. No negó a Jesús. Por eso. Cuando el ángel. Escribe a esta iglesia. Le dice. No temas en nada. Lo que vas a padecer. Es aquí el diablo de vosotros. El diablo. Echará algunos de vosotros. A la cárcel. Para que seáis probado. Y tendréis tribulación. Por un tiempo. Por un periodo de tiempo. Se fía hasta la muerte. Hasta la muerte. Y yo te voy a dar. La corona de la vida. Y dice. El que tiene oídos. Oiga lo que el espíritu. Dice a la iglesia. El que tiene oídos. Oiga lo que el espíritu. Dice a la iglesia. El que venciere. No sufrirá daño. De la segunda muerte. O sea. No. No les libró. De la primera muerte. No les libró. De la primera muerte. La primera muerte. La tuvieron segura. Él está diciendo. El que venciere. No sufrirá. De la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Bueno. La segunda muerte. Es la muerte. Para la eternidad. Esa es la segunda muerte. Más adelante. Vamos a ver. Lo que es la segunda muerte. En el libro de Apocalipsis. Después del juicio. Del gran trono blanco. Donde tú vas a ser juzgado. Según las obras buenas. O las obras malas. Algunos serán enviados. ¿Verdad? Serán echados. Para el horno de fuego. Por la eternidad. Que es la segunda muerte. Mira lo que dice. La Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a buscarlo. Biblia. Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Ya estamos terminando. Porque lo voy a dejar con esmina. Para continuar con la otra iglesia. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 13. Mira lo que dice. Apocalipsis 20. Que habla del milenio. Habla del milenio. Versículo 13. Mira lo que dice. Escuche bien. El juicio del gran trono blanco. Dice. Y el mal entregó los muertos. Que habían en él. Y las muertes y el Hades. Entregaron los muertos. Que habían en ellos. Y fueron juzgados. Cada uno. Según sus obras. Y la muerte y el Hades. Fueron lanzados. Al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El lago de fuego. Es la segunda muerte. Y aquí. Dios. El espíritu. De Jehová. Jesucristo. Le está diciendo. A la iglesia perseguida. A la iglesia en tribulación. Que aguantara. Que fuera fiel. Porque no solo le va a dar la corona de vida. Sino que le va a librar de la segunda muerte. Amén. Y la segunda muerte. Es el lago de fuego. Amén. Yo no sé si usted sabía esto. Pero la primera muerte. Es la que. Tú y yo vamos a morir. Si morimos. ¿Verdad? Si yo muero hoy. Esa es la primera muerte. Si yo soy arrebatado en los cielos. Yo no voy a ver. La muerte. Amén. Seremos transfigurados. Amén. Porque ya vencimos. Amén. Fuimos arrebatados. Amén. Pero para los que murieron. Esa es la primera muerte. La segunda muerte. Es la del lago de fuego. Ok. Mira lo que dice. Primera de Pedro. Mira lo que dice. Primera de Pedro. Voy a tocar algunos capítulos. Para entonces terminar con la iglesia de Esmirna. Y volvernos a encontrar. La próxima semana. O en los próximos días. Con la iglesia de Pérgamo. Vamos a primera de Pedro. Rápido. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 6. Mira lo que dice. Escuche bien. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario. Tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Tú y yo tenemos que pasar por prueba. Tú y yo tenemos que pasar por diferentes motivos. Diferentes situaciones. Para que sometida prueba vuestra fe. Mucha más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba. Con fuego. Sea hallada en alabanza. Gloria y honra. Cuando sea manifiestado. Jesucristo. A quien amáis. Sin haberle visto. En quien creyendo. Aunque ahora no lo veáis. Os alegráis con gozo inefable. Amén. Tú y yo vamos a ser perseguidos. Tú y yo vamos a ser probados. Ok. La iglesia de Mirna fue probada. La iglesia de Mirna. Fue puesta en tribulación. El diablo les echó a la cárcel. Policarpio fue martirizado. Dios no le salvó a Policarpio de la muerte. Dios no salvó a Policarpio de la muerte. Policarpio pasó por la muerte. El apóstol Jacobo. En los primeros capítulos del libro de los hechos. Herodes mató a Jacobo. No le libró de la muerte. Amén. Entonces. En este caso. El espíritu revela. Y le dice. Vas a pasar por tribulación. Y aquí Pedro. Me dice a mí. Que también nosotros vamos a pasar por tribulaciones. Porque vamos a ser pasados por fuego. Por fuego. Escuche bien. Segunda de Corintios. Para hacerlo rapidito. Segunda de Corintios. Capítulo. Segunda de Corintios. Capítulo. Este. Capítulo. Cuatro. Segunda de Corintios. Capítulo cuatro. Versículo dieciséis. Segunda de Corintios. Capítulo cuatro. Versículo dieciséis. Amén. Mira lo que dice. Versículo dieciséis. Por tanto. No desmayamos. Ante. Antes. Aunque este nuestro hombre exterior. Se va desgastando. El interior. No obstante. Se va renovando. Porque esta leve tribulación momentánea. Va a producir en nosotros. Cada vez más excelente. Y peso. Un eterno peso. De gloria. No mirando nosotros. Las cosas que se ven. Sino las cosas que no se ven. Porque las que se ven. Son temporales. Pero las que no se ven. Son eternas. Amén. Son eternas. Amén. Le estoy dando la palabra. Vamos al libro de Santiago. Santiago. Capítulo uno. Rapidito. Ya estamos terminando. Santiago. Capítulo uno. Mira lo que dice. Versículo. Del uno al seis. Mira lo que dice. Escuche bien. Santiago. Siervo de Dios. Y del Señor Jesucristo. A las doce tribus. Que están en la dispersación. Salud. Hermanos míos. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis. En diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Produce paciencia. Más tenga la paciencia. Su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales. Sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros. Tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios. El cual. El cual da a todos abundantemente. Y sin reproche. Les hará dada. Pero pida con fe. No dudando. Porque el que duda. Es semejante a las ondas del mal. Que es arrastrada. Por el viento. Y echada. Escuchen bien. Y echada. De una parte a otra. Iglesia. Nosotros vamos a pasar. Por pruebas. Vamos a pasar por vicisitudes. Aquí Santiago dice. Regocíjate. En medio de tu prueba. Regocíjate. La iglesia de Esmirna. Policalpio. Pasando por el fuego. Pasando por el aceite. Pasando por la tribulación. Yo me imagino. Que él se estuvo gozando. Porque él decía. Lo que me espera. Es la corona de la vida. Lo que me espera. Es la corona de la vida. Lo que me espera. Es que no voy a sufrir. Daño de la segunda muerte. Mira lo que dice. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Dice. Ahora pues. Escucha bien. Ahora pues. Ninguna condenación. Condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al espíritu. Tú quieres ser librado de la segunda muerte. Tienes que andar según el espíritu. En el espíritu. Amén. Dice. No hay condenación. Para aquel que anda en el espíritu. Y sabes que. Nosotros cuando se hemos arrebatado. No va a haber condenación. Porque vamos a estar en el espíritu. Vamos a estar. Amén. En tiempos de gloria. Y nosotros tenemos que entender esto. Mira lo que dice. El versículo 27 y 28. De ese mismo capítulo de Romanos. Capítulo 8. 27. Dice. 27 y 28. Dice. Más el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios. Intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas. Les ayudan. A bien. Esto es. A los que conforme a sus propósitos. Son llamados. Amén. Son llamados. Mira lo que dice el 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Angustia. Persecución. Hambre. Desnudez. Peligro. Espada. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes. En estas cosas. Somos más que vencedores. Escuche bien. Somos más que vencedores. Del cual nos amó. Por lo cual estoy seguro. Que ni la muerte. Ni la vida. Ni los ángeles. Ni los principados. Ni las potestades. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nos separará del amor de Cristo. Que es en Cristo. Señor nuestro. Amén. La iglesia de Esmirna. Estaba pasando por un proceso de persecución. Por el emperador de aquel tiempo. Que tomó a Policarpio. Y a los fieles de la iglesia. Y los introdujo a las cárceles. A tribulaciones. Los puso en prueba. Amén. Y Jesucristo. En esa revelación. Al pastor de la iglesia. Le dice. Escuche bien lo que le dice. Si tú me hicieres. Yo no vas a sufrir. Yo te voy a cuidar. Y no vas a sufrir. Daño de la segunda muerte. Para nosotros. Los que creemos. Que la iglesia va a ser levantada. Antes de la gran tribulación. La escuela interpretativa. De los pre. La pre tribulación. Nos enseña. Que Cristo. Va a levantar la iglesia. Y los que seremos arrebatados. O seamos los que son resucitados. Dice la Biblia. Que estaremos por la eternidad. Porque vamos. Porque venceremos. Porque venceremos. La Biblia dice. Que el reino de los cielos. Sufre violencia. Y solamente los valientes. Lo arrebatan. Esto es una guerra continua. Bueno. Vamos a terminar. Me tomé un poquito más de tiempo. Porque quería terminar estas dos iglesias. La próxima semana. O el próximo día. Que estemos dando este estudio. Vamos a continuar con la iglesia de Pérgamo. Piatira Sardis. Y la Odisea de Filadelfia. Recuerden. La iglesia de Filadelfia. Es la iglesia preocupada. La iglesia de Esmirna. Es la iglesia perseguida. Amén. Y todo esto acontece. Antes del arrebatamiento de la iglesia. Para irnos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero que este estudio. Haya sido de gran bendición. Y de mucha paz. Para su alma. Para su espíritu. Y que pueda conectarse. La próxima semana. Si quiere más información. Sobre nuestro ministerio. Lo puedes hacer. Al 615-605-8648. Espero que haya sido de gran bendición. Para ustedes. Santo de Dios. Bendiciones a todos los hermanos. Que se conectaron. Si usted tiene una pregunta. Del apocalipsis. Escúchame bien. Si usted tiene una pregunta. Del apocalipsis. Por favor. Envíame la inbox. Envíame al whatsapp. Y al final. Estaremos. Contestando las preguntas. Del apocalipsis. Con relación. A la interpretación. Verdad. De las escrituras. A lo que podamos interpretar. De las escrituras. Dios bendiga. De manera especial. A los hermanos que se conectaron. La hermana Ginely. Que se conectó. La hermana. Familia Ginely. Domenech. Angelonas. Heidi. En Guatemala. A la familia. Guzmán Martínez. Pastor. Helson. Dios me lo bendiga. Allá en Guatemala. Dios bendiga. A Katy González. Que estuvo conectada. A mi hermana Marilyn Santiago. Que estuvo conectada. También bendecimos. La vida de María Salas. A su esposo Silvestre. Dios bendiga. A la pastora Giovanna. Allá en Comayagua. Honduras. Dios bendiga. A Dalín Sotos. Dios bendiga. A Nancy Román. Dios bendiga. A Simer. Dios bendiga. También al hermano Uciel. Que estuvo conectado. También. Muchas bendiciones. A la hermana Elizabeth Hernández. Dios bendiga. A Doris López. Dios bendiga. A Melisa. Y al hermano Antonio. Allá en su hogar. Dios bendiga. También. De manera especial. Al evangelista. Eliezer Calderón. Que estuvo conectado. Dios bendiga. A mi gran amigo. Y hermano. Y vecino. De. Digo yo. De toda la vida. A mi hermano. Carlos Picatoste. Dios bendiga. A mi prima. Janeth Piñeiro. Allá en Puerto Rico. Dios bendiga. También. De manera especial. Le mandamos saludos. A Nancy Torres. Simer. Dios te bendiga. También bendiciones. Al pastor David Pérez. Al hermano Eric Calix. Allá en Kentucky. Dios bendiga. A Israel. Y a Gilla. Allá en Palma Sola. Puerto Rico. Dios bendiga. Rigo López. Dios bendiga. A la pastora. Aracelis. En Comayagua. Dios bendiga. A Carmen Rodríguez. En Honduras. Y Dios bendiga. A hermana Magali. A Celeste. En Guatemala. Y a todos los hermanos. Que se van a estar conectando. En el día de hoy. Dios bendiga. Al hermano. Luis Minas. Presidente del Movimiento Pentecostal MI. En el hermoso país de la Eterna Primavera. Guatemala. Dios te bendiga. Luis. Allá saludos a todos. Al ministerio. A las oficinas. A los hermanos allá en Guatemala. Estaremos conectándonos. En los próximos días. Bajo el tema. Las siete iglesias. La última revelación. Yo espero que este mensaje. O esta enseñanza. Sea de victoria. Y sea para ustedes. Estaremos trayendo. Más ejemplos bíblicos. Y recuerden. Estamos por las escrituras. Estamos hablando por las escrituras. Les estoy trayendo los textos bíblicos. Les traemos. Ejemplos de antiguos. Nuevo Testamento. Porque las escrituras. Son las que nos van a dar la vida. Y nos dan la enseñanza. Amén. Esperamos que sea de gran bendición. Si desea compartir este video. Estará puesto mañana. En la página de Facebook. También en la página de YouTube. Si deseas la oración. Nos puede escribir al 615-605-8648. En la parte de abajo. Ahí va a aparecer el número de teléfono. Amén. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y recibe un abrazo. De tu amigo y hermano. El pastor Imáez García. De la iglesia Centro de Adoración Familiar. Aquí en la hermosa ciudad. Del Murphy, Borough, Tennessee. Bendiciones. Hacia adelante en el Señor. Y la escucha en la cantar. Sus quehaceres ya dejó. Rufas blancas están hechas. Para los es albozón. Y al que amado, el alma eterna. Mientras Cristo es salvador. Por ella viene. Y en la cantar.